Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias Bienvenidos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Inteligencia actuó de inmediato Y empezamos con la mejor información en cuanto a crónica para todos ustedes La Policía Nacional junto a la Fiscalía investiga los asesinatos de tres personas en dos cantones de Manaví Uno de los fallecidos fue encontrado sobre una vía de tercer orden en estado de descomposición Veamos Un hombre que se movilizaba en un vehículo fue interceptado, baleado y asesinado por delincuentes que aparentemente viajaban en una motocicleta El crimen se registró en la calle 309 y avenida 215 del barrio San Pedro en la ciudad de Manta El fallecido fue identificado como Gustavo Huerta Sedeño de aproximadamente 30 años de edad Según los testigos la víctima tenía pocos minutos de haber dejado a un menor de edad en la escuela Luego de aquello tomó su automóvil y se retiró del lugar Pero al parecer sus verdugos ya le seguían los pasos Es así que al llegar a uno de los semáforos el conductor detuvo la marcha del carro por la luz roja Lo que fue aprovechado por los atacantes quienes le propinaron al menos ocho disparos Horas más tarde la policía fue alertada de un ataque a bala a dos personas La acción dejó un fallecido y un herido Esto se registró en la calle 323 del barrio Santa Marta de la parroquia Loy Alfaro del mismo Cantón Manta En el ataque armado una camioneta doble cabina también resultó baleada Aunque se desconoce si los afectados se movilizaban en la misma Minutos más tarde se conoció que Hernán Antonio Moreira Bravo no resistió a las heridas de bala y falleció Mientras que Joffre Josuet Saltos Mendoza quedó tirado entre la calzada y el bordillo de la calle Hasta donde arribaron agentes de la Policía Nacional para tomar el respectivo procedimiento del caso Un tercer crimen se registró a un costado de un camino de tercer orden Donde fue encontrado el cadáver de una persona cuyo cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición El hallazgo lo realizaron habitantes del sector en la vía colisa del Cantón Montecristi provincia de Manaví El cadáver estaba maniatado La policía informó que no tenía documentos por lo que se desconoce su identidad Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión En cuanto al mismo tema, Luis Hidalgo, jefe del Distrito Manta, nos da detalles sobre una de estas muertes violentas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marcos Vascon, el jefe subrogante del Distrito Puerto Viejo, nos da detalles sobre una nueva muerte violenta registrada en el sector florón de este cantón Las unidades avanzan a verificar y se trata de una muerte violenta en el espacio público De las primeras diligencias que tenemos, se trata de una persona de 37 años aproximadamente, la víctima que falleció En circunstancias de que esta persona se encontraba circulando en una motocicleta por el sector de la altura de la toma de agua del florón 4 Donde presuntamente un automotor no está todavía identificado el tipo de vehículo Sin embargo, de las diligencias que tenemos, este vehículo le intercepta, se baja un sujeto y le propina varios disparos causándole la muerte inmediatamente ¿De quién se trata la víctima? ¿Tienen ya identificado? ¿Tienen antecedentes penales o no? Bueno, ya de las verificaciones que se ha hecho, aparentemente no registra antecedentes ni causas pendientes Tanto en la página de la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura no registra ninguna causa pendiente Ustedes tienen unidades especiales como Criminalística, DINACED, ¿están investigando, verificando cámaras de seguridad del sector? Sí, ejecutado el hecho por parte de estas personas, los causantes, inmediatamente las unidades avanzaron hasta el lugar Se encuentra ya DINACED trabajando en campo, en territorio Estamos levantando varia información, asimismo, lógicamente el personal de Criminalística y Medicina Legal avanzaron hasta el lugar Para dar cumplimiento a la situación de carácter legal que tenemos que cumplir en este caso Se continúan con los trabajos de investigación por el robo de las armas de uso policial En este video de una cámara de seguridad se aprecia cuando dos de los cuatro delincuentes roban las armas de dotación del destacamento policial en el Cantón Santana, en Manaví El faltante de las armas era de 41 armas de fuego tipo pistola y cuatro carabinas largas tipo Ruger Inmediatamente las unidades de investigación realizan los levantamientos de los indicios de información justamente para dar con la ubicación justamente de este armamento de la Policía Nacional Según la versión de la Policía Nacional, los sujetos llegaron en dos motocicletas hasta el UPC Acompañado de dos mujeres, una de ellas pidiendo auxilio al policía que estaba de turno, para luego ser golpeado por otro sujeto El servidor policial que se encontraba con un golpe en la cabeza, producto del cual fue trasladado directamente al hospital del circuito Las unidades de inteligencia analizan el video de seguridad y están tras la pista de los antisociales que dejaron sin armamento a los gendarmes de los cantones de Olmedo, Santana y 24 de Mayo Ante este hecho debemos manifestar que la policía se debe realizar los procesos administrativos internos para verificar o determinar el grado de responsabilidad que tenga o que tuviera algún tipo de servidor policial dentro de esta investigación Hasta el momento no se conoce si los servidores policiales han recibido nuevas armas por parte del Estado o si están a la espera de las armas que fueron robadas para poder proteger a la ciudadanía Y un joven de 25 años fue asesinado al ser engañado para una carrera por medio de una aplicación Al joven de 25 años que recién empezó a trabajar como taxista ejecutivo mediante aplicaciones por internet Los delincuentes lo engañaron, puesto que lo llamaron porque supuestamente necesitaban una carrera Ya una vez en el sitio, tres sujetos, entre ellos una mujer, se embarcaron en su vehículo, quienes de inmediato procedieron a asaltarlo El taxista puso resistencia al robo de sus pertenencias, por lo que uno de los delincuentes accionó su arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza Luego los asaltantes huyeron con cómplices que los esperaban en motocicletas Robos a toda hora del día, robos de carros, motos, a personas también transeúntes El asalto violento ocurrió en una calle de la cuarta etapa del plan habitacional Mucholote 1 En el norte de Guayaquil, cerca de Bastión Popular Una zona donde muchos taxistas han sido citados mediante aplicaciones por internet Donde los falsos pasajeros los han baleado e incluso les han robado sus vehículos A mi mamá en cambio acá también viniendo una vez, le robaron allá En esta misma calle En esta misma calle allá, por donde la vecina Los habitantes de esta zona de Mucholote 1 están preocupados Puesto que delincuentes a bordo de motocicletas se dan vueltas a toda hora Buscando víctimas, especialmente mujeres, para asaltarlas y robarles sus pertenencias Si es circulada, pero usted sabe como estamos en la delincuencia hoy en día Que no está viendo si las calles son poco circuladas o no circuladas Ellos piden mayor patrullaje policial Puesto que los asaltantes están al acecho durante el día y la noche Quienes someten a sus víctimas amenazándolas con armas de fuego Y en caso de que pongan resistencia al robo de sus pertenencias Simplemente les disparan y terminan con sus vidas Leonardo Flores Y en la provincia del Guaya se registraron varios hechos violentos Uno de ellos fue sometido, secuestrado y asesinado Uno de los hechos violentos se reportó en el sector de Urbasur Cerca de la zona conocida como Casitas del Guasmo Donde encontraron a un hombre sin vida en el asiento posterior de un carro oscuro La víctima estaba mañatada, por lo que se investiga si se trata del conductor del vehículo U otra persona que aparentemente habría sido secuestrada, sometida y asesinada Agentes de varias unidades policiales llegaron cerca de las 19 horas de este martes A este sector del sur de Guayaquil para recoger evidencias que permitan establecer las causas que motivaron el suceso Por lo que agentes de la Dinased analizan imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona Para tratar de identificar a los responsables que cometieron el asesinato Y dejaron abandonado el carro con el cadáver en su interior Otra muerte violenta ocurrió la noche de este martes en el sector de las calles 38 y Sedalana Suroeste de la ciudad Donde gatilleros llegaron en un vehículo Y balearon a un hombre que esperaba a otra persona sentada en el lugar A la víctima le propinaron varios disparos en la cabeza Mientras tanto, en el sector de las calles 45 y El Oro, Batallón del Suburbio Hubo una balacera que dejó varias personas heridas Las mismas que fueron llevadas a un hospital Donde confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas Este caso también es investigado por la policía y la fiscalía Para identificar a los responsables Leonardo Flores Inicio de espacio publicitario Pago puntual de la cooperativa 15 de abril limitada Ponte el día en tus cuotas Si pagas puntualmente, recibirás cupones para el sorteo de Flyboard Way Y prepares tú la mejor cena Por Navidad y fin de año Premiamos tu pago puntual Acércate a cualquiera de nuestras oficinas Y agencias en Manta Porto Viejo y Rocafuerte Participan también los pagos de débitos y transferencias La Puse Manaví impulsa el desarrollo profesional y personal con una educación de excelencia Herramientas de última generación en aulas y laboratorios Y con un equipo humano comprometido con quienes serán los protagonistas del futuro La excelencia académica de la Puse Manaví es reconocida internacionalmente Estamos entre las mil mejores universidades del mundo según el ranking de la QS Y somos la número uno en reputación académica en el Ecuador Estudia en la Puse Manaví y deja tu huella ¡Eh! ¡Vence el 15! ¡Y ya es 21! ¡Ya no hay agua! ¡Vamos a apagar el agua! Gracias por ponerte al día con Porto Agua Evita cortes y costos por reconexión Ponte 11, ponte pilas y ponte al día para crecer juntos El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas Enfocados en dar al paciente onclótico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer Soy K. Manaví En el 2023, más profesional, más humana Soy K. Manaví Esperanza de vida Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa Por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora Como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional Estudia desde la seguridad de tu hogar Con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual Bienvenidos a la UTPL Decide ser más Fin de espacio publicitario Y en cuanto a otras noticias, les informamos que Portoagua continúa con los trabajos de prevención Así le dio a conocer su gerente Bueno, seguimos trabajando Tema del agua Ustedes saben que estamos día a día innovando Hemos tenido algunos inconvenientes Pero los estamos subsanando Y lo importante es que estamos dándole soluciones a nuestros ciudadanos Seguimos trabajando junto a nuestros técnicos Seguimos trabajando por el bien, sobre todo de la ciudadanía De salvaguardar los bienes nuestros Ustedes saben que Cuatro Esquinas es nuestro corazón de Puerto Viejo Que impulsa el agua, el líquido vital hacia nuestros ciudadanos Y hacia allá estamos trabajando, protegiendo la planta y sobre todo Tratando de mejorar Digo tratando porque ustedes saben que día a día existen algunos problemas Que lo estamos subsanando, como les dije anteriormente Y eso también nos da tranquilidad para seguir trabajando Hemos puesto, le hemos dado el líquido vital a los cañonazos Durante 40 años no se le había dado el líquido vital Estamos por inaugurar en conjunto a nuestro alcalde Que es la persona que nos dirige y nos dispone Nos da la disposición que estemos en territorio Gracias al alcalde estamos ahí, estamos innovando Hemos comprado un sinnúmero de equipos nuevos como geófonos Que estamos trabajando para las respectivas fugas Que tenemos a veces en los domicilios Que no sabemos por qué nos está saliendo el líquido vital tan alto Pero estamos realizando y seguimos creciendo Como dice nuestro alcalde Y seguimos y vamos a seguir creciendo En lugares donde no tienen el líquido vital 15 días, alrededor de 15 días tenemos ya los equipos Tenemos las cuadrillas regadas en todo Puerto Viejo Y eso también nos da la facilidad también para actuar rápido Estamos solucionando, estamos con los técnicos Estamos próximos a darle solución en el tema de Loma Blanca Y yo creo que eso también va un poco a apaciguar esa problemática Ya está instalada, estamos haciendo todo Recuerden que hay bombas que ya tienen años de uso Y también nosotros las adquirimos de esa manera Estamos dándole los mantenimientos respectivos Y eso también nos va a dar solución a muchos problemas Pues les traemos para ustedes muy buenas noticias Nuevas obras y trabajos de mantenimiento Los efectos serán para más de 50 sectores en el cantón Puerto Viejo Planificando desde que se anunció que Javier Pincay era el alcalde Tuvimos que viajar hasta Roma para poder conseguir los recursos a través de la CAF Hoy, mira, justamente hoy nos llega el oficio de la CAF En donde se indica que ya están listos, aprobados los 50 millones de dólares Para no solamente darle este beneficio a lo que es la ciudad municipal Sino a más de 50 sectores de la zona norte de Puerto Viejo Significa que estamos trabajando para eso ¿Con eso cuándo te vayas a trabajar ya las instituciones del norte? Bueno, ya lo más difícil creo que lo hemos conseguido Que la CAF nos indique que sí somos agentes de crédito Para 50 millones de dólares Ahora nos falta es que el presidente de la república Con el cual tuve un diálogo De que nos dé lo más pronto posible el aval soberano Ustedes saben, y dentro de la carta ustedes saben Que también dice que el garante es el gobierno Una vez que el señor presidente de la república De el decreto ejecutivo que nos da el aval soberano A correr que todo espampa Hay un compromiso de que nosotros entreguemos toda la documentación Esperemos que se haga lo más pronto posible ¿Saldría para este año eso? Ojalá, eso aspiramos, eso llegamos a un compromiso Para que podamos nosotros enviar la documentación Hacia el Ministerio de Finanzas Para que nos dé el aval soberano Una vez estando eso, empiezan a llegar los recursos Y las ciudadelas del norte van también a recibir beneficios Y a sentirse como portugueses A más de endeudarnos yo pienso que es el beneficio Que le damos a la ciudadanía Mira, aquí hay un endeudamiento de casi 6 millones de dólares Pero mira cómo está quedando la ciudadela O sea, nos endeudamos Pero nos dan endeudamiento Porque tenemos capacidad de pago Y eso es lo que vamos a decirle a los portuguesenses Que cada centavo, que cada dólar de impuestos Que se pague, están bien invertidos Y que también se pongan la mano en el corazón Y digan, bueno, vamos a contribuir con nuestro granito de arena El alcalde está haciendo todo lo humanamente posible Para que Puerto Viejo siga creciendo con más obras Cuando un municipio del país o del mundo entero Desclara residenciar un sector o una ciudadela Es porque tiene que estar con todos los servicios básicos Aquí hemos tenido un cambio contrario Ahora sí, parece que vamos a tener el derecho de buen vivir Todos los moradores de la ciudadela municipal Ya porque aquí era de verano, lo hagamos de polvo Y de invierno, lo hagamos con el lodo Parece que ahora sí, vamos a poder salir a las ramas Hasta con zapatitos blancos Bueno, yo le digo una cosa, señor periodista Y eso depende de todos los moradores Que le demos el tratamiento respectivo Más que todo el aseo Porque ya muchos dirán El municipio tiene que mandar barredores, aseadores Pero también nosotros podemos colaborar Cada cual en su frente Para mantenerlo limpio y como debe ser José Pico, director de la Participación Ciudadana Nos da a conocer los trabajos que se están realizando Dentro de sus funciones Bueno, se ha cumplido como Participación Ciudadana Con el proceso de las asambleas Se ha cumplido con la conformación En este momento ya del Consejo Cantonal Electoral Que está en funciones Con su presidente, representante de los concejales Representante ciudadano y un secretario En este momento lo que se ha hecho Es ya la publicación de un cronograma Que está establecido por el Consejo Cantonal Electoral Y que nosotros somos de apoyo Participación Ciudadana Es la vinculación directa con la ciudadanía Donde vamos a estar apoyando En este momento, ¿qué estamos apoyando? Que se realicen las asambleas Donde se conforma el Consejo Barrial Electoral Ese Consejo Barrial Electoral Que está conformado por cinco personas Que son cuatro elegidas directamente En esa asamblea Con cuatro suplentes, que son ocho Y una que le asigna el Consejo Cantonal Electoral Ellos, ¿qué van a hacer? El proceso interno De las inscripciones De las candidaturas En este momento también se va a dar En los próximos días Una inducción Una inducción tipo capacitación A los precandidatos Cómo deben inscribirse Qué es el requisito Y asimismo el plan de trabajo No, porque estamos recién en la conformación Entonces son un cronograma establecido Y todo esto Claro, todo esto va a llegar Hasta el mes de enero Donde se dará el sufragio respectivo De las elecciones en los Consejos Barriales ¿Cuántos Consejos Barriales tienen previsto? 70 70 son los que están vigentes Y ello implica que estos 70 También tengan la oportunidad De compartir y elegir y ser elegidos La importancia es el trabajar Como nexo directo para las necesidades Se hace un pliego de necesidades Pero el Consejo Barrial Propiamente es el encargado De trabajar en aquello Empezamos un emprendimiento Este Bueno Para hacerles invitación por acá Vendemos empanaditas de verde Empanadas venezolanas Este Tortillas de huevos con patacones Estamos entre los venezolanos Y los manaba Por si usted amigo venezolano Se encuentra por acá Cerca de terminal terrestre de Puerto Viejo Puede acercarse por acá En cualquier momentito O también si es manaba También lo podemos recibir Con todo el cariño Y el respeto que se merece Las empanadas son a 40 centavos Y 50 centavos Porque varían un poquito el tamaño Y la adquisición del cliente Y las empanadas venezolanas También son a 50 centavos Y tenemos jugos naturales Y platitos a la carta Patacones con chancho y ensalada Y pescadito frito con ensalada y patacones También seco de carne Seco de pollo Yo tengo mi negocio Hace más o menos dos años Pero acá en este local Tengo como seis meses Empezamos y ahí vamos Haciendo la clientela Y vamos poco a poco surgiendo Sin desmayar Siempre se adelanta Ya mi número de teléfono es 096-044-5701 Bueno, están todos cordialmente bienvenidos A mi negocio Pequeñito pero muy cálido Para todo el que desee venir Estamos lanzando hoy El programa de gastronomía A través de las mujeres Las cocineras tradicionales de Puerto Viejo Con la misión de ir a Arequipa El día de mañana hasta el día domingo Al tercer festival internacional De gastronomía de Arequipa Es un festival donde van a venir Delegaciones del Brasil Van a venir delegaciones de Bolivia Obviamente delegaciones locales peruanas Puede que una de Colombia Y bueno, la participación del Ecuador Con estas valiosas mujeres Son cuatro cocineras tradicionales Hoy nos acompañan dos de ellas Que ya les voy a presentar una por una Y la chef María Fernanda Buceta Quien además representa La Universidad Técnica de Manaví Que es obviamente un colaborador académico Formador en esta gestión De lo que es la ciudad creativa De la gastronomía Que es Puerto Viejo ¿Cuál será la agenda de desarrolladores? Entonces, mañana viajamos Son más o menos unas nueve horas de viaje Entonces vamos a llegar recién a las siete O casi ocho de la noche Por lo cual el primer día de labores Es el día jueves Ese día es un día académico Ese día todas las delegaciones Presentan a sus puntos focales Los puntos focales son los representantes De cada una de estas ciudades creativas Por lo UNESCO Entonces cada persona tendrá Alrededor de media hora para presentar Pues finalmente ¿Qué se ha hecho en estos cuatro años? Recordemos que Puerto Viejo es ciudad creativa Desde el 2019 Y para este año 2023 Viene ya la evaluación La primera evaluación de ciudad creativa Las expectativas son bastante altas Ya hemos tenido experiencia En la primera edición Recibimos a distintas ciudades Acá en Puerto Viejo Recibimos a ciudades de Colombia De Perú De Bolivia Y esta vez nosotros estamos visitando Una ciudad creativa La ciudad de Arequipa Hay muchísimas expectativas Porque ya hemos compartido En otras ocasiones Y esta vez Las cocineras tradicionales Son las que van a poner en valor Nuestra cocina tradicional Nuestra cocina manavita A través obviamente De los platos Que ya los consideramos Emblemáticos del cantón Y especialmente De las parroquias rurales del cantón Entonces Bueno Ellas han tenido ya Una preparación previa La Universidad Técnica de Manaví A través de la carrera de gastronomía Y la escuela gastronómica de Manaví Pues hemos llevado ya Un proceso De preparación De entrenamiento Llamémoslo así Porque ellas se van a presentar Ante un público En Arequipa Un público internacional Un público de distintos países Para que manejen Y dominen También un poco De la puesta en escena Porque recordemos Que nosotros damos el valor A nuestra cocina Cuando lo hacemos a través Y lo ponemos en valor Al público Bueno Para mí Es un honor Participar en este encuentro En Perú Y estamos A pocos Minutos Para salir A pocas horas Para salir A Perú A encontrarnos Con nuevas experiencias Y compartir Nuestras experiencias Que nosotros tenemos Aquí en la provincia De Manaví La parroquia Chirijos Y voy a llevar a Perú La deliciosa majada Y el exquisito Corviche Manaví Una selección Y en realidad Me siento Muy bendecida Por esto Porque Muchas personas Hubieran querido ir Bueno Fuimos las cuatro seleccionadas Y eso pues Es un orgullo Para todos nosotros Poder representar Bien a la provincia Al Cantón Y a nuestras parroquias Somos de la parroquia Riu Chico Y el plato emblemático De ella es el ceviche De Pinchagua Con ese vamos A participar allá Las expectativas son grandes De ir a representar Al país De la mejor manera De ir a dar a conocer Nuestra gastronomía Pero también De enriquecernos Con la gastronomía De ellos Porque vamos Esto va a ser Un enriquecimiento mutuo Tanto de nosotros Para con ellos Y de ellos Para con nosotros Esto es todo En cuanto a información Les agradecemos A cada uno de ustedes Por acompañarnos Hasta este programa Informativo Les invitamos A que sigan En sintonía De Televisión Manavita La información Tiene que ser exacta Un equipo De periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos Que esperar Usted Tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas noticias A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes